Bueno, empezamos el viaje a Cuenca con una pequeña ruta desde la hoz del río Gritos, que ya se oye por ahí como grita el río, y la gente, hasta el yacimiento arqueológico de Valeria. Nada, vamos a ir por aquí, por la hoz, junto al río, y luego visitaremos el yacimiento. Muy bien. 17 de marzo, que se oyen desde aquí las mascletas. Del 2022. ¿Ya empezamos? Ya va, vamos. ¿Voyos ya? Bueno, voy a tirar para adelante, así voy sacando planos. Pero pensé un poco, digo, a lo mejor es que como está el tiempo, así que si llueve o no llueve, también nos hemos apuntado a la nocturna y tal, pero bueno, es que no tiene que ver, no, no, pero... Pues luego me dices de qué día me hablas porque no sé qué... Viernes que quedamos. ¡Ah, por favor! Sin problemas. Buenas. Para eso llevamos buenas rojas. Va la primera prueba de fuego, ¿eh? De momento, de momento todo muy bien, ¿eh? No se ha caído nadie. De momento no. ¿Qué tal, Gotti? Muy bien. Maravilla, ¿eh? Muy bien. ¿Te amas con palo? Sí. Sí. Y aquí no me haces ir a casa en el momento estelar, ¿eh? Sí. No, no la hago con esa idea tan macabra, ¿eh? Ahora que no me disgustaría reírme un poquito, ¿eh? Pues no te puedes reír porque ya hemos... Ya lo sé, ya lo sé. Si son más trofe los chicos que las chicas, ¿eh? No creas. ¡Uy! ¡Ay, esto se mueve! Ponlo en esa... Ahí, eso es. Lo que pasa es que yo me venía... Para no abrirme tanto de piernas, que yo soy muy recatada. Hacer muy bien, oye, hacer muy bien. Cae muy mala gente por ahí. Está increíble con la piso. Ah, se mueve. Pero la cuadrada está bien. Esta se mueve. La cuadrada está bien, María José. La cuadrada. Esa sin problema, sí. Gracias. La que usted tiene, oiga. Esa no la pise, bueno. Se mueve un poquito, pero no pasa nada, ¿eh? Se mueve, pero se puede pisar. Pero la cuadrada está bien, ¿eh? La cuadrada... Menudo mazacote, ¿eh? Después de adelante, para que nadie le pegue pachadas, pasa... El águila ya ha pasado, ¿eh? Ya te va explicando la vida el amigo Joan. Buenas, buenas. Hola, el tiempo es ideal. Ideal, ideal. Que siga, sí. Que siga, que siga. Aquí ya tenemos que chillar. Bueno, se puede chillar, queda bien. Al río gritos, unos chillidos. Ya te da cuando uno le paga la reja. Sí, malo. Este que se muerde. Ahí vos. Perdón. Cuidado. No pasa nada, hombre. No, no. No, no. Venga, venga, esas chicas valientes. Gracias. 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 Vamos Carmencita, vamos Carmencita, que no se diga. Aquí viene la escuadra de centuriones. Vamos, vamos guapa, ahí impresionando. Pero bueno, yo creo que cuando se me... Es que la puedes llevar también, yo también me voy a quedar. Mirad lo que se está ahí. Estaba una flor ahí, que se le garra patas. Me espero aquí para que hagáis fotos y... Se han sacado unas fotos preciosas. Espero que me hayáis sacado, porque me hubiese sacado... Estaban diciendo que se habían ganado. Espérate, ponte ahí ahora. Sí, sí, voy muerto. Joan, sí, sí. No, no. Tu máquina maravillosa. La verdad, me asombra. No, no, te da una calidad de puta madre, ¿eh? Sí. 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 Pero, es que sería normal. A ver, no pone aquí, usted está aquí. Pero bueno, sí, en su cuenta romano. Ahí hay un grupo que está disparada. Ahí hay un grupo que están disparadas. ¡Ay! Estos son unos restos arqueológicos en el cual un guía de la zona... nos explicará un poco todos estos restos. Aquí lo que tenéis sería una calle principal que va subiendo poco a poco hasta esa parte que sobresale. ¿Ves? Y al lado pensáis que estáis llenos de casa y vais subiendo poco a poco hasta ver lo que veríais que sería una... ¿Estamos en Roma? Sí. Preguntad dónde está la taberna, por favor. Lo ha dicho, lo ha dicho dónde está la taberna. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Sí. Esa parte me la has perdido. No es tan clasera. No ha dicho... No está en clase, no ha dicho... ¡Ah! Ya no te enteras, eh. No está en clase. No está en clase, no. A la de donde está mucha gente, los animales se asustan. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pierdas una pasión, eh. Bueno, siempre que puedo, hay que rejuntar, la bañera era un poco honda. A ver, tú tienes mano libre, tienes una mano libre, el de pequeñito, el de pequeñito, el de pequeñito del centro, ahí, hay un móvil. No es el del medio, será el del tapete. Ah, ah. ¿Ya ves? Ah. Ah, ahora voy, ahora voy. Sí, pero yo también respeto a tu mano, eso no es lo que pasa. Ya no lo pillo. Qué pena. Se ha parado ya, pero si voy, si me acerco, se irá. Ya se ha ido. Ya, lo estoy viendo. Ahí donde está la iglesia, ahora bajando por aquí. Vale. Así que podemos ir bajando y estimamos. Vale. Ya vamos. La unira tienes, pues no. La unira. Pero abajo y allá abajo, ¿vale? Igual no tiene. Bueno, no tiene. Sí. Vamos aquí en la Odebeteta. Vamos a hacer la ruta prevista desde la Odebeteta hasta el balneario de Solán de Cabras. Hoy es día 18 de marzo del 2022. Vamos a hacer la ofrenda. Hoy nos toca la ofrenda a nosotros. ¡Que ganicas, que ganicas! ¡Chavalín, que te la comes! Hola, hola. ¿Algo de eso? Ya he dicho. ¡Ay! ¡Ay! Pero que si va a ser una persona como Sara, que luego... Amigo Joan... ¡Hola! ¡Avisa! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡ Vamos con la cámara, otra sin cámara. Adelante. Buenas compañeros, compañeras. A ver las cármenes, que no las veo. El puentecito. ¿Te pasa que con tanto arbaleda? Bien, cuida la cámara, que de ti no me fío. Uy, madre mía. Es un peligro, es un peligro. Cuidao, cuidao, cuidao. Venga, te buscaba a tu chica, eh, antes. ¿Va o qué? ¿Algo se te ha caído? Ya, ya, ya lo sé ya. Ya me lo ha dicho. ¿Lo tenía ella, Paco? Ella tiene otro. Ah. Pero de luego, es una pasada, eh. Sí, es una pasada. Es una pasada. Ya te he oído que decían que era un tilo, pero no, no, es un tilo, eh. Nada, lo han dicho convencido y oye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cariño, estoy sacando el culo. El culo a las dos. Sí, cariño, estoy sacando el culo, el culo a las dos. ¡Qué bonito! Paco sonríe como si fuera sobrado el bandido. Sí, en un ascensor iría cantando. Es una pared. Sí, sí. ¿Habéis ido al servicio también, las chicas? Ahora están los chicos, sí. ¡Ah! Acción. Acción. No hay de qué. He buscado la complicación, ¿eh? Pero con la gorra no te puedo sacar la cara, mujer. Vale, cara para arriba. Adelante. Adelante. Comiendo y eso, aquí, es la piel. Juan, bajar así es delicado, porque resbala y te puedes caer. ¿Has casado a un abuelete? A ver, esa juventud, a ver, esa juventud. A ver, a ver. ¿Esa juventud qué? No, la juventud, yo lo digo por él, no por vosotras, ¿eh? No lo creeréis. No, yo te iba a decir, yo te me voy apoyando en la barandilla, voy a salir. Y yo también me he apoyado. Voy a salir. Adelante. Estoy escondiendo la Coca-Cola. Ah. Muy mal. Ah, vale. Adelante. Adelante. Ay. Ya. Uy, si aún faltaba un montón de gente. A ver, me haces calones. Vale, adiós. Adiós, muy buenas. ¿Cómo se nota la juventud? Sí, sí. ¿Cómo se nota? Epa, me estoy esperando, digo, Alfonso, para sacarte, que no digas, ¿eh? Gracias. Entre los árboles, la ramita queda muy buena. Claro. Adiós, guapa. Te quiero. Yo también. Cállate. Calla, Joan. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no lo sacas casi. ¿A quién? A Joan. Que vale mucha pasta, ¿eh? Con tus ahorros no la pagas, ¿eh? Dale, dale con él. Píllaselo y le das un palo. Bien dado. Me gusta ver la cara de sufrimiento de las personas. Todavía es pronto. Cuando subamos más, se notará más. Lo ha hecho bien ahí. Sí, sí. Venga la juventud, venga esa juventud. Divino tesoro. Divino tesoro. Paco. A ver, esa chica valiente es... Aquí estamos. Somos montañeras de nacimiento. Bueno, tampoco me lo creo tanto, ¿eh? Tampoco me lo creo tanto. ¡Qué bueno! Soy de acogida, montañeras de acogida. Adelante, Joan. Va, Paco. Esperándote hasta que llegas, tío. Te cuesta mucho, ¿eh? Me toca estar aquí cinco minutos filmando hasta que llegas, ¿eh? Por favor. ¿Ah, sí? Bueno. Vale. Ya os he sacado. Ya. Ay, mira, hoy hemos visto otro zorrito. ¿Eh? Zorrón. Más que zorrito, zorrón. ¿Pues abuelas? ¿Pero qué haces ahí oculto con la capeta? Ahí estamos. Para pillaros, para pillaros. ¡Qué frío! Ya te cogeré, Joan. Ya te cogeré después. Es una crema hidrelante. Vale 9,95. O 5,95. Todavía tengo remordimientos por no haberte reconocido del otro día ahora, tío. ¿Qué memoria tengo? Más mala, ¿eh? No buena. Muy mala. Muy buena. Muy mala. Bueno, vamos. Vamos. Ahora que se la hubiéramos hecho de bajada. Más jodido, el problema, los repalones. La bajada por ahí es más tendida. ¿Qué? ¿Cómo has subido tú? Bien, bien. El chico lo tiene fuerte. Tiene los... ¿Los qué? Los imposetos, ¿eh? Sí, pero saca el platanito. Es que no sé. Bueno, pues yo voy a verlo. De al lado de la placa. ¡Qué poseta! Sí. ¿Qué? ¿Queréis hacer ahí prueba de carga? A ver. Venga, pero todos, todos. ¿Puedo hacer prueba de carga? A ver. Pero vamos a ponernos todos. No, no, yo tampoco. ¡Uy, madre mía! Tú muy profunda. Sí, pues es que tú lo que no ves es... ¿Dónde estás apoyada? No, no. ¡Está hueco, está hueco, está hueco! Sí, aquí ya es la pista. Pónenos. ¡Envido! Truco. ¿Rolillo feliz? ¡Guapa! ¿Qué arritmes que te pego con el palo, eh? Ese es el que hemos hecho, ¿no? Ya que no me lo pides, yo lo pongo. Sí, ese, ese, ese. Ya está recuperado al corazón. Luisito, Luisito, que mal lo he pasado. Pero aquí estás. Sí, aquí estoy. Eso es lo importante. Gracias al equipo. Hombre. Gracias al equipo. Voy. No, pero metedos en el camino, así os saco. Venid por el camino, porfa. Y así salimos todos. Por el camino verde. Camino verde. Camino verde. Que va la ermita. La música no sale, ¿no? Sí, sí. Claro que sale. Ya lo oirás. Las chorradas que digo de vez en cuando. ¿Y nosotros no podemos decir chorradas? También. También, vale. Y por la próxima, guardarme una. Vale. Y de pareja, ¿a qué jugáis? Esa es la opción, ¿no? Esa es la opción. Sí. Qué bonito es verlo, ¿eh? Y luego para hacerlo. Mira, mira lo que he hecho. La opción, ¿ah? Ahora es cuento. ¿Para qué hora es cuento? La opción es cuento. Pero no hay que verlo. Todos, todos, todos. Bueno, ahora podemos hablar. Con esto salís todos, todos, todos. Arreglado. Vale. Tú mira para abajo al suelo. Esto no está parado. ¿Cómo va, Vicen? Pues voy, voy. Vamos. Ya, ya. Gracias. 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 Pero Vicente, no te tires. No hace falta que te tires, ¿eh? No hace falta que le firme el testamento 1. Exactamente. Hasta que no lo firme, ¿no? Ahí estamos. Dejamos un poquecito aquí. Ha llegado Vicente también, entonces vale ya, ¿eh? Vale, vale. Lo que pasa es que parece mentiroso. De llegar. Vale. Vale, Joan. Ella vale. Pues de tuya. Gracias.